Asegura el alcalde José Ramón Enrique Serrera que estarán a salvo las prestaciones y los aguinaldos de los cerca de 4.500 empleados que contiene la nómina municipal. Yo estoy comprometido desde el momento en que tomo protesta, yo resuelvo los problemas de los trabajadores, ese es mi compromiso. Si soy la cabeza del gobierno ciudadano, yo tengo la sensibilidad como para buscar y resolver y no hablar de que no se puede. Esa frase ya no aplica en mi gobierno con sensibilidad, con el apoyo de la ciudadanía y que estamos muy contentos porque hay una confianza en nuestro gobierno, hay apoyo y eso es lo que vamos a privilegiar. Si queremos a la ciudad, tenemos que trabajar por la ciudad y queremos un Durango feliz, no un Durango con dificultades, un Durango unido, un Durango valiente. ¿Están a salvo las prestaciones? Deben de estar y mi compromiso es de todos los días, de modo que no tendremos dificultades porque hay un compromiso con los trabajadores y con Durango. ¡Suscríbete al canal!